11 y media de la noche serían aproximadamente cuando se empezó a sentir lo más fuerte de esta tromba que cayó el día de ayer y que terminó por caer el día de hoy, todavía muy temprano, apenas amanecía y seguía lloviendo en la capital del estado de Michoacán lo pueden observar, es precisamente parte de los daños que causó esta fuerte tromba donde el cauce que bajó del cerro del Quinceo arrastró literalmente decenas de vehículos muchos de ellos serán pérdida total, muchos de ellos ya no tendrán compostura y para reparar, para reparar todo el daño que ha causado esta lluvia en la ciudad de Morelia pues bueno, van a tardar varios, varios meses en el momento se aplica el plan DN3 de ayuda a la ciudadanía tanto el ejército mexicano como también las autoridades estatales y municipales se encuentran en el lugar de la zona, como pueden observar pues bueno, algunos simplemente venir a ver a donde quedó su vehículo a donde quedaron sus pertenencias y que es lo que van a poder hacer lo que puede usted observar hacia la parte de atrás es un cauce donde hay muchos vehículos sin estado que es lo que va a hacer y lo que hay muchos de ustedes son� dedi de rafellt que no hay un accident que es sobrevirtió pero Ninra 3TONF